El Grupo Municipal Socialista ha presentado en el Ayuntamiento de Málaga una oficina para que los malagueños puedan reclamar las plusvalías por herencia que le han sido cobradas por abusivas. El portavoz socialista Daniel Pérez ha explicado que el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular poco a poco está rectificando ante la presión social, pero por el momento solo lo hace mediante parches en lugar de eliminando el criterio de convivencia para acceder a las bonificaciones de las plusvalías. Y entendemos que hace falta eliminar el requisito de convivencia para que se puedan bonificar hasta el 95%. Esto es algo que es una realidad que ya se está haciendo concretamente en otro ayuntamiento como ha hecho el Ayuntamiento de Santander y que empieza a haber sentencias de tribunales que dan la razón y que por tanto nosotros no estamos hablando de quitar el impuesto de plusvalía. Nosotros entendemos que los impuestos tienen que ser justos porque nosotros creemos en una málaga justa, una málaga que equilibre sus impuestos y que paguen quienes realmente tienen que pagar, es decir, los que tienen más. Pérez ha recordado que la nueva oficina se ubicará en la Agrupación Socialista de Bailén Miraflores con la finalidad de reunir el mayor número de casos de plusvalías abusivas e injustas y guiar los pasos que deben seguir para tener una respuesta por parte de la Administración. En el día de hoy el Partido Socialista lo que hace es poner en marcha esta oficina para reclamar situaciones de pago de impuestos de plusvalía que todos los jueves a partir de las 6 de la tarde estará abierta para dar respuesta a la demanda de los malagueños y de las malagueñas y también ampliarlo al resto de distritos de tal forma que una vez al mes en cada distrito se pueda atender y dar respuesta a las necesidades que se están dando en materia de pago de impuestos de plusvalía.